¡Hola! Gracias a Dios ya es viernes del grupo de jóvenes de Camino Extremo y nos da mucho gusto que te hayas conectado. ¿Verdad, Kenny? ¡Hola! Sí, sí, claro, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y porque nos permite un viernes más lleno de la presencia de Dios. Queremos darle la bienvenida a aquellos que hoy se conectan por la primera vez. ¡Bienvenidos! Te invitamos a que te quedes hasta el final con nosotros. Sabemos que Dios ya ha preparado un mensaje muy especial para ti. Y si es la primera vez que tú te conectas a la charla del grupo de jóvenes de Camino Extremo, queremos invitarte a los grupos de integración. Sí, son cinco grupos y queremos platicarte un poquito lo que hacemos en cada uno de ellos. En Evangelistas y Maestros vivimos retos extremos como harinazos en la cara, comerte un chile, meter la cara en un bol de agua. ¿Y qué hace? ¿Por qué no se me puede hablar? En las cejas de Joshua. ¿Por qué? A ver, sus caras despolvoreadas. ¿Van a empezar a despolvorear? Se ríen a la foto. Se ríen a la foto. Sí, sí, súper, súper padre. Y bueno, también profetas y pastores no se quedan atrás. Viven momentos en sus integraciones muy especiales, muy increíbles y súper divertidas. Desde llenarse la boca con bombones, hasta explotarse un huevo en la frente y gritar a través de la ventana. Es un momento súper, súper divertido. Vale, yo también ya me la voy a echar. ¿Vale? Simba. Vamos, chicos. Y en el grupo de apóstoles se viven actividades divertidas como tardes de café, tardes de lectura y muchas actividades que seguro te van a encantar. Social, amable, caballeroso. ¡Ahora, no hay nada! ¡Ahora, no hay nada! ¡Oh, no hay nada! ¡Me insultas! Por lo tanto, me insulto. Si quieres pertenecer a uno de estos grupos, envía tu solicitud a través de la app Camino Extremo. Recibirás una llamada en donde te invitarán a formar parte del grupo y conectarte a través de Zoom. No olvides que nos conectamos todos los viernes a las 7 de la noche. No te pierdas las integraciones, donde te divertirás y encontrarás amistades verdaderas. Y queremos darte unos anuncios. Tenemos oración de intercesión todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, donde oramos por nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia. No te las pierdas. Y únete con nosotros a las veladas de oración todos los viernes a las 9 p.m. Sí, sí, sí. También queremos invitarte a las clases de adolescentes todos los sábados a la 1 de la tarde a través de Zoom. Si tú tienes entre 3 y 17 años, estas clases son para ti. Serán gran bendición para tu vida. No te las pierdas. Y también queremos que formes parte de la Escuela de Líderes de Camino Extremo. Y que cada semana tomes tus clases según te corresponda, instituto bíblico o clases de familia. Y ya estamos en los 21 días de ayuno y oración. Tienes que ser parte de esto. Es un tiempo bien bonito donde oramos y intercedemos por cada una de nuestras necesidades y de las de nuestro país. Jessy, estamos a punto de comenzar. Es verdad, es hora de escuchar la charla del grupo de jóvenes. Y no puedes esperar y saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos entonces. No te las pierdas. Nos vemos en las integraciones. ¡Arrancamos! ¡Woohoo! Hola, nos da mucho gusto saludarte. Le damos gracias a Dios por tu vida. Sabemos que es viernes y viernes de grupo de jóvenes, como cada viernes, gracias a Dios. Te pedimos que ahí dispongas tu corazón para la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de hoy poder escuchar tu palabra, Señor, de poder estar aquí juntos, Señor, que podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Yo dispongo mi corazón y te pido que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, habitando, Señor, en cada lugar, Señor, donde se está escuchando esta palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, quien nos hable, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, y tú eres quien hace la obra. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por estar con nosotros y por hablarnos, Señor. Yo dispongo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias a Dios, estamos muy contentos, muy emocionados, porque ya estamos en esos 21 días de ayuno y oración. Y bueno, estamos hoy iniciando una serie, una serie que hemos titulado Clama. Esta serie se une a esos 21 días de oración de nuestra congregación Camino Extremo. Y nos unimos a eso, ese tiempo de oración, te invito a que tú dispongas tu corazón, dispongas ese tiempo para buscar la presencia de Dios, para orar, para que estemos todos en un mismo espíritu, para que pueda haber ese fuego, esa pasión, ese avivamiento personal, ese avivamiento personal en tu vida, en tu familia, que pueda haber ese avivamiento en nuestro país. Te invito a que te unas a estos 21 días de ayuno y oración. Y como te decía, bueno, estamos iniciando una serie y el primer capítulo de esta serie está titulado Dios de lo imposible. Y te voy a pedir, por favor, que ahí me acompañes abriendo tu Biblia. Y el pasaje que vamos a leer el día de hoy, el pasaje del día de hoy, que Dios tiene para nosotros, está en Lucas 1.37. Lucas 1.37. Por favor, abre ahí tu Biblia. Y vamos a leerlo todos juntos. Es un versículo muy pequeñito, pero bien. Está impresionante. Es impresionante lo que Dios nos dice a través de su palabra cada día. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 1.37. Nos dice así, porque nada hay imposible para Dios. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Es un versículo tan pequeñito, pero poderoso. Porque nada hay imposible para Dios. Súper bien. Y bueno, quisiera yo platicarte, comenzar este mensaje platicándote una historia. Algo que nos sucedió a mi familia y a mí hace unos días. Estábamos en un tiempo de descanso, en un tiempo que tuvimos de vacaciones, gracias a Dios. Y Dios nos permitió en ese tiempo de vacaciones, pues, ir un día a la playa. Ahí fuimos un día a la playa y estábamos ahí muy contentos. Y bueno, estábamos mi esposo, mis hijos y mis papás. Pudimos ir con mis papás, también estaban ahí acompañándonos. Y bueno, estábamos ahí muy contentos. Y como no había gente en ese lugar, era muy poquitita la gente que había. Mi esposo y yo decidimos, pues, ir a caminar a la orilla de la playa. Y dejamos ahí encargados a nuestros hijos con mis papás. Y bueno, ahí nos tomamos de la mano y nos fuimos caminando sobre la orilla de la playa. Y ya que estábamos muy, muy lejos del lugar donde estaban mis hijos y mis papás, pues, mi esposo quiso meterse al mar. Quiso meterse al mar. Entonces, se metió, pero se le olvidó que traía sus lentes puestos. Y yo lo esperé desde la orilla y estaba viendo él cómo estaba disfrutando de las olas del mar. Pero de repente se sumerge todo. Y yo vi así clarito cómo se le caen sus lentes al mar. Y en eso, en el momento que se le cayeron sus lentes, me grita, ayúdame, por favor, ayúdame a encontrar mis lentes. Entonces, ya voy corriendo. Me metí al mar con él. Estábamos ahí en el lugar donde se le habían caído los lentes. Y bueno, los estuvimos buscando y estuvimos moviendo ahí la arena en el fondo del mar. Y estuvimos buscando los lentes. Pasó un buen tiempo que estuvimos ahí buscando los lentes. Hasta que, pues, llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Ya hay que regresar. Hay que regresar donde estaban mis papás y nuestros hijos. Hay que regresar con ellos. Porque es imposible que los podamos encontrar. Ya es imposible. O sea, ¿te imaginas la inmensidad del mar? O sea, el tamaño del mar. Poder encontrar unos lentes era algo imposible. Y entonces, bueno, pues, ya ahí un poquito triste mi esposo, ¿verdad? Dice, bueno, pues ya vamos a regresarnos porque ya era un poco tarde, ¿verdad? Y bueno, regresamos y caminamos hacia donde estaban mis papás y mis hijos. Y ya que estaban ahí, pues, te voy a platicar más adelante qué pasó con esta historia. Cómo termina la historia que te estoy platicando. Pero antes de terminar la historia, quisiera yo preguntarte, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho esas palabras? Es imposible. Es imposible. No puede ser. Es algo imposible. Eso que yo te he platicado ahorita, ¿no? Es algo imposible que podamos encontrar los lentes. ¿Cuántas veces tú has dicho esas palabras? Y hemos vivido circunstancias difíciles. Hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Pudimos haber estado pasando o estamos pasando por una situación difícil. Podría ser la pérdida de un familiar. La enfermedad de alguno de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Algún tío, algún familiar que tenemos. Pasamos la muerte de un familiar, incluso pasamos por situaciones difíciles como los pleitos, las heridas en el matrimonio de nuestros padres. Pasamos situaciones difíciles como la falta de empleo y eso trae falta de economía. Y pudiéramos pensar que es imposible que las cosas cambien. Pudiéramos pensar que la situación que estamos pasando es algo imposible. Y, ¿sabes? Nosotros pensamos que es algo imposible porque ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Ponemos nuestra mirada en el problema, en la situación en la que estoy viviendo. Y pensamos que es muy difícil que eso cambie. Pensamos que es muy difícil que las cosas cambien. Pensamos que es muy difícil que esta enfermedad sane. Pensamos que es muy difícil que mi hermano conozca de Cristo. Que mi papá reciba a Cristo en su corazón y transforme su vida. Pensamos que es muy difícil. Pensamos que es imposible. Pero la palabra que Dios nos da el día de hoy es esta que leíamos porque nada hay imposible para Dios. O sea, es joven, nada hay imposible para Dios. Y esta palabra que leíamos el día de hoy, Dios le estaba hablando a María. María, esa mujer que Dios había escogido para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y como ella iba a quedar embarazada a través del Espíritu Santo de Dios. Y Dios le decía a ella, no hay nada imposible para Dios. Y eso es lo que Dios nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Y ese es el primer punto de este mensaje. El primer punto de este mensaje se llama Dios de lo imposible. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Así que el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de María, el mismo Dios es el mismo que actúa el día de hoy en cada uno de nosotros. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas impresionantes, cosas que para la ciencia, para los hombres es imposible. Para Dios son posibles, joven. Así que no dejemos de dejar de orar, no dejemos de orar, de tener fe en Dios porque Dios puede hacer milagros. Y si tú has visto la gloria de Dios en tu vida, lo vas a ver otra vez. Esos mismos milagros del cual nos habla la palabra de Dios, del cual nos habla la Biblia. Esos mismos milagros Dios está haciendo el día de hoy en muchas partes y Dios lo está haciendo en tu vida. Dios lo puede hacer en tu familia, Dios lo puede hacer en tu papá, en tu mamá. Dios lo puede hacer en tu salud, en el nombre de Jesús. Es porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. ¿Y sabes algo? Nosotros, tú y yo debemos de desarrollar y avivar con fe, ayuno y oración. Ese fuego del Espíritu Santo y creer que Dios es real. Creer que Dios sigue siendo el mismo y que Dios va a ser un milagro en tu vida. Dios va a hacer grandes cosas, cosas que para los hombres son imposibles, para Dios son posibles, joven. Así que créele a Dios, créele a Dios, clama a Dios, ten fe porque Dios sigue siendo el mismo. Y el segundo punto de esta charla y antes de mencionarte el segundo punto, quisiera invitarte a esos 21 días de ayuno y oración que estamos comenzando en nuestra congregación. Te invito a que te unas todos los días a la oración de las seis y media de la mañana con nuestro pastor Sado. Tú la puedes reproducir a cualquier horario del día, ¿verdad? A cualquier hora que tengas un tiempo para orar, un tiempo para aclamar a Dios. También los miércoles en la oración de intercesión, esa oración que nos juntamos todos para orar, para orar por las necesidades, para orar por nuestro país, para orar por nuestra familia, orar por la salud. Y también los viernes en las veladas de oración es un tiempo de oración, un tiempo en el que podemos buscar a Dios, clamar a Dios con fe, poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en que Él hará milagros en nuestra vida. Él seguía haciendo milagros, joven. Y el segundo punto de este mensaje se llama, clama, nada hay imposible para Dios. Clama, joven. Clama porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabes? Quiero platicarte cómo termina la historia de los lentes, ¿verdad? De mi esposo. Una vez que regresamos al lugar donde se encontraban mis papás y nuestros hijos, regresamos ahí y bueno, quisimos meternos al mar todos como familia. Y estábamos ahí disfrutando el mar, ¿verdad? El mar estaba ya más agitado, estaba un poquito más fuerte en las olas. Pero recuerdo muy bien que mis hijos traían gogles aquí y los traían porque como el mar estaba muy, muy clarito, se podían ver los peces debajo del agua, por debajo del agua. Y bueno, estábamos ahí disfrutando. Ya había pasado algún tiempo, ya incluso se nos había olvidado lo que había pasado con los lentes. Y bueno, estábamos ahí disfrutando del mar cuando de repente mi hija se sumerge al mar y clarito vimos como alzó su mano y sacó, así alzó su mano y sacó del mar y nos dijo en ese momento, ¿qué creen que encontré? Y así lo traía en sus manos porque nosotros le habíamos platicado qué había pasado con los lentes de su papá. Y dice, ¿qué creen que encontré los lentes de mi papá? No podíamos creerlo, joven. No podíamos creer lo que estaba pasando. O sea, no podíamos entender cómo en la inmensidad del mar. Nosotros, mi esposo había perdido sus lentes en una distancia muy, muy larga y muy, o sea, estábamos muy lejos del lugar de donde estábamos ahorita que estábamos ahí en la playa todos. Y no podíamos entender cómo pasaron justo por donde estábamos y justo cuando mi hija se había sumergido y los pudo sacar. Era algo impresionante, algo imposible. Y sabes, en ese momento estábamos todos impresionados, estábamos todos maravillados y recuerdo muy bien que le dimos gracias a Dios porque nos dejó ver su amor, su misericordia, su poder sobre nuestras vidas. Y sabes algo, esto que pasó fue una oportunidad más para que la fe de mis hijos, de nosotros, se fortaleciera. Mis hijos pudieron ver en ese momento cómo Dios había hecho un milagro, cómo Dios había dado, nos había dado, nos había regresado esos lentes. Y recuerdo muy bien que le pregunté a mi esposo, ¿le pediste a Dios por tus lentes? Y él me contestó, solamente le dije, Dios, ayúdame a encontrarlos. Y es algo impresionante. ¿Sabes? Sé que esta historia que te platico de los lentes no es muy relevante o no se compara con muchas cosas, ¿verdad? Pero no debemos de dejar de tener la capacidad de asombrarnos de las cosas que hace diario en nuestras vidas Dios, de las cosas que Dios hace cada día en nuestra vida. El hecho de que nosotros nos levantemos, el hecho de que tengamos vida, que podamos respetar, ya es un milagro, ya es algo impresionante. Y sí, esto que te platico de los lentes no se compara con la sanidad de un familiar, no se compara con el encontrar un empleo, ¿verdad? No se compara con la enfermedad tal vez de alguno de nosotros, de algún familiar, con la restauración de una familia. Pero quiero decirte algo. Nosotros también hemos pasado por momentos muy difíciles. Por momentos como la enfermedad de uno de nuestros hijos. Cuando vemos a uno de nuestros hijos que está enfermo, pues sí, al igual que a ti, nos angustia, nos preocupa, nos aflige. Pero eso siempre ha llevado, nos ha llevado a mi esposo y a mí a doblar nuestras rodillas, a clamar a Dios, a poner esa situación en manos de Dios. Y hemos decidido confiar en su voluntad, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y que Dios tiene un plan y un propósito para la vida de nuestros hijos. Dios, ¿sabes? Ese tiempo de oración, ese tiempo de clamar a Dios, tal vez es un tiempo de angustia, es un tiempo de dolor, un tiempo en el que tú dices, Señor, no tengo nada más, más que postrarme delante de ti. Y ese tiempo es donde descansamos, donde nuestra fe es fortalecida, donde empezamos a creer nuevamente en Dios, donde pones tu fe en las promesas de Dios. Así que te invito, joven, a que no dejes de clamar a Dios, no dejes de buscar a Dios, clama a Dios todos los días. Si estás pasando por una situación difícil, una situación en el matrimonio de tus padres, una situación de enfermedad, una situación en la que ya no encuentras salida, tal vez una situación personal, algún sentimiento ahí difícil, ponlo delante de Dios, exclama, dobla tus rodillas y ten fe, porque Dios puede hacerlo. Dios es un Dios de imposibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que te invitamos a que no dejes de orar. Y sabes, también nosotros hemos vivido estas situaciones difíciles, pero hemos encontrado en Dios nuestra esperanza, hemos encontrado en Dios nuestra paz, hemos encontrado en Dios descanso, en esos tiempos de oración, en esos tiempos de clamarle a Él. Así que, joven, al escuchar muchas veces un diagnóstico de muerte, al escuchar una situación difícil en tu familia, al escuchar, pudieras tú pensar, es imposible que la situación cambie. Es imposible, es imposible, ya no hay solución, ya no hay forma en la que esto pueda solucionarse. Pero déjame decirte algo, joven, para Dios no hay nada imposible. Dios es especialista en imposibles, y si no, simplemente ve tu vida, ve la mía, que Dios nos rescató, de lo vil y menospreciado Dios escogió para que hoy pudiéramos hablar su palabra, para que hoy pudiéramos estar en su presencia, para que hoy pudiéramos orar, para que hoy pudiéramos clamar, y para que hoy pudiéramos buscarle. Así que, joven, te invito a que busques a Dios, a que clames a Dios y que tengas fe. Ese mismo Dios de Abraham, ese mismo Dios que partió el mar en dos, ese mismo Dios que resucitó muertos, ese mismo, ese mismo Dios que habita en cada uno de nosotros. Y tal vez nuestro Señor Jesucristo ya no habita aquí en la tierra, pero dejó su Espíritu Santo para que nosotros a través de ese Espíritu Santo podamos buscar a Dios, podamos entrar a la presencia de Dios. Así que te invito a que estos 21 días de ayuno y oración en especial, busquemos a Dios, clamemos a Dios, y que podamos tener ese avivamiento, que podamos tener esa pasión, ese fuego, y seguir avivados en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Te invito a que me acompañes a orar, a terminar este mensaje que Dios nos dio el día de hoy, a terminarlo con una oración. Y si tú has pensado que ya no hay solución, que es imposible, Dios te dice el día de hoy, no hay nada imposible para mí, no hay nada imposible para Dios. Acompáñame cerrando tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por el mensaje que tú nos diste el día de hoy. Gracias Dios, porque tú nos has dicho el día de hoy que no hay nada imposible para ti. No hay nada que te podamos pedir que tú no lo puedas hacer, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito en nuestra vida, Dios. Queremos poner delante de ti, Señor, cada situación en la cual estemos viviendo. Dios, tal vez aquí hay un joven que está pasando por una situación difícil en su familia. Tal vez aquí hay un joven que está pasando por una situación de enfermedad, Dios. Tal vez hay alguien, Señor, que tiene falta de economía, está buscando un empleo, Dios. Te pedimos, Dios, que tú inclines tu oído, Señor. Y que veas, Señor, un corazón humillado delante de ti, que clama, clama para que tú hagas un milagro, Dios. Y no dejaremos de clamar, no dejaremos de orar, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y siempre da, Señor, conforme a tu voluntad en nuestra vida, Señor. Que tu plan y propósito en nuestra vida se cumpla, Padre. En el nombre de Jesús, porque yo hoy decido creerte a ti, decido confiar en ti, decido creer en tu palabra, en tus promesas, Dios. Y decido, Señor, poner mi fe, mi mirada, Señor, en aquellas cosas, Señor, que tú me has prometido, y dejarlas de poner en esas cosas, en esas circunstancias difíciles, Dios. Porque veo con mis ojos de fe, y sigo clamando a ti, doblando mis rodillas, Dios, para que tú hagas milagros en mi vida, en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y también en mi nación, Señor, en mi país, Padre. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Haz la carne en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Gloria a Dios por esta palabra, y te invitamos que ahorita, ahorita te unas con nosotros a esas integraciones que tenemos, en vivo. Están padrísimas, no puedes perdértelas. Que Dios te bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, y te muestre favor. Dios te mire, con agrado, y te dé paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!